Santa Cruz Acropecuario es auspiciado por SACI Alicor Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Bayer Boliviana Sol Kifar Semapro Yacto Seda Cruz La selva se ilumina en los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes e intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Comenzamos con el programa Denuncia en toma de tierras y secuestro de 7 personas en Guarayos La Cámara Agropecuario del Oriente El día de hoy Ha recibido nuevamente Una de las noticias más trágicas Estamos hablando del avasallamiento de tierra Lo que nosotros tenemos en este momento Es un productor El cual ha sufrido Que esta gente armada De manera violenta Interrumpan en su propiedad Han quemado orugas Han secuestrado personas Están en este momento En Guarayos Una zona Donde recurrentemente Se presentan este tipo de acciones Violentas Y también Que son criminales Instancias de gobierno nacional Son las que tienen que actuar con mano dura Y también la justicia Este caso es Tremendamente complicado Porque estamos hablando De que no solamente es A él como productor Sino a un grupo de propiedades también Pero con La atenuante De que hay secuestro de personas Y precisamos de manera urgente De que se actúe al respecto Justamente me encuentro yo aquí en la CAO Sentando la denuncia De un avasallamiento Que hemos sufrido En horas de la mañana Un avasallamiento Violento Más de 200 personas La propiedad a la que me refiero Es una propiedad ubicada En la zona de Guarayos Tiene título del INRA En diciembre Sufrimos la verificación De la FES La verificación Del cumplimiento De la función económica Y social Tenemos toda La documentación legal Estamos cumpliendo Nuestra función De producir Y de dar trabajo Y sin embargo Después de muchos intentos De hacer comprender A esta gente Que ingresa a las propiedades Corta los alambres Quema los potreros Después de conversar En varias oportunidades Con ellos Mostrarles la documentación Y tratar de hacerlo Recapacitar Finalmente a ellos No les interesa Un comino Lo que uno pueda tener Y a ellos Les importa un bledo La ley Esa es la palabra Hoy Cuando nos encontrábamos Deshaciendo unos cordones viejos Con una oruga Y reponiendo los alambres Que ellos nos han destruido Ingresaron más de 200 personas Nos han quemado Nos han quemado todo el campamento Han quemado la maquinaria De la persona Que me prestaba los servicios A un menonita Que tiene más de 30 años De trabajar acá en Bolivia Le han quemado su oruga A mí me han quemado el tractor Y finalmente Lo más grave La han secuestrado a la gente Se la han llevado al monte Los han golpeado Los han chicoteado Hasta el momento No tenemos confirmado Que ellos puedan estar a salvo Y aquí no hay quien Nos ayude Estamos desamparados Es una impotencia Que ya no sabemos Qué Cómo proceder Denuncia de avasallamiento Menonita relató Cómo un grupo armado Tomó sus tierras En Guarayos Estábamos trabajando En una propiedad Y ahí llegó gente Diciendo que se eran dueños Y nosotros Parqueamos la máquina Lo dejamos parado Para no seguir trabajando No querer problemas Pero aún así Han brincado entre hartos Venían con armas Deschaparon la camioneta Todos los que pillaron En la camioneta Lo han sacado Lo han rompido Los vidrios Y han quemado la gruga Yo fui a hacer Mi servicio Con mi máquina Todo quemaron Declaran rebelde A violentos Que atacaron A policías Y periodistas En las Londras Nicolás Ramírez Taboada Y Martín Tejerina Villalobos Considerado Entre los más violentos En el ataque a las Londras Por secuestrar Y torturar A policías Periodistas Y obreros civiles Fueron declarados Rebeldes A la ley Por el juez De Guarayo Roberto Cruz Hurtado Están imputados Por la fiscalía Por el delito De asociación delictuosa Intento de asesinato Secuestro Y otros delitos Estaban notificados Para una audiencia Cautelar virtual Fijada Para el pasado jueves A las 9 de la mañana Sin embargo Nicolás Ramírez Taboada Y Martín Tejerina Villalobos No se conectaron En la audiencia virtual A la que tampoco Se presentó su abogado Era la segunda vez Que los sujetos No se presentaban Pese a estar con orden De apremio Para responder Ante la justicia Los investigadores Se conectaron Al final de la audiencia Por lo que el juez Los declaró rebeldía Y ordenó Que se evitan Los mandamientos De apresión En su contra Al menos El 80% En pasturas En tres comunidades De Poster Valle Se perdieron Por incendios Primero La sequía Golpeó Al municipio De Poster Valle Y en los últimos días Han sido Los incendios Que golpean Al sector productivo Hasta este jueves Se reportó Que se han perdido Gran parte De las pasturas Con las que alimentan Los animales En esta zona Ganadera Roberto Andrade Limón Alcalde de Poster Valle Explicó Que son cerca De 3100 Las hectáreas Que han sido Afectadas Por el fuego Agregó Que ya se ha Promulgado Una ley Que declara A este municipio Como zona De desastre Y ello Les ha permitido Recibir Compromisos De ayuda A la gobernación Y del gobierno Central Andrade explicó Que ya son Dos oportunidades Que se han tenido Que batallar Contra el fuego En las últimas semanas La primera vez Fue el 4 de noviembre Y cuando la lluvia Aplacó El incendio Este se volvió A reactivar Cerca del 25 Del mismo mes Hasta este jueves No se ha reportado Víctimas fatales Ni de animales Y se ha trabajado De forma ardua Para que el fuego No afecte A hogares De los comunarios Sin embargo Existe impotencia Porque el fuego Se reactivó En 11 meses Los incendios Forestales Consumieron Más de Un millón De hectáreas Funcionarios Municipales De la ciudad De Conchabamba Verifican La calidad Peso Y la materia Prima De la elaboración De panes Se halló Una gran cantidad De irregularidades Y observaciones Durante un recorrido Por las panaderías La intendencia Encontró Una serie De irregularidades Y observaciones Con harina De contrabando Y vencida La cual Era utilizada Para la elaboración De los panes Además Se verificó Que muchos panes Eran vendidos Con un menor Precio Y tamaño Que el establecido El cual Debe estar Entre 60 gramos Sin embargo Muchos de ellos Llegaban a pesar Hasta 38 gramos Además Hay una evidente Falta de higiene En los espacios Donde elaboran Y guardan Este producto Los funcionarios Procedieron A decomisar La harina Y además Productos Que no contaban Con el registro Sanitario Del Servicio Nacional De Sanidad Agropecuaria Además Anunciaron Que los controles Continuarán Productores Avisoran Un 2023 Catastrófico Por la sequía Si no se toman Medidas En medio De la desolación Que se refleja En los campos Cruceños Por la sequía El sector Productivo Se reunió De emergencia Y advertir A que hay Una situación Urgente Si no se toman Acciones A tiempo El resultado Puede ser Catastrófico Para el 2023 Según los dirigentes De la Cámara Agropecuaria Del Oriente CAO Tras una reunión Sostenida El pasado miércoles El año Que se nos viene Es catastrófico Tenemos serias Afectaciones Sobre sequía Los avicultores Somos los principales Consumidores del grano De maíz Alimento para animales Pero está en peligro El abastecimiento Debido a que La situación Es crítica Advirtió el presidente De la Asociación De Avicultores De Santa Cruz Ada Omar Castro El dirigente Envió un mensaje Al gobierno En el que pide Retomar las mesas De trabajo Emprendidas en octubre Para acelerar Las políticas Que impulsen El sector Que es responsable De la seguridad Alimentaria Del país A inicio de octubre La CAO Logró Sentarse junto A autoridades Nacionales Para exponer Las demandas De los 16 sectores Aglutinados En la entidad Y se acordó Gestar mesas De trabajo Con el órgano Ejecutivo Desde donde Se encargarían De recoger Propuestas Para trazar Una nueva hoja De ruta Que fortalezca El aparato Productivo Primario En esa ocasión El presidente De la CAO Oscar Mario Justiniano Resaltó La importancia De tener Un diálogo Abierto Y que se entiendan Los puntos De vista Esperando Que haya Normativas Adecuadas Y herramientas Necesarias Para llegar A las metas Cantidades Y diversidades Para dar Certeza A la población Uno de los pedidos Fue la plena Inserción De biotecnología Solución Que permitiría Aumentar La competitividad Sectorial Y hacer frente A los eventos Climatológicos Adversos Como los que Atraviesa La región Por la falta De lluvia Ya volvemos Go Santa Cruz Agropecuario El consumo De carne De cerdo Se incrementa En estas fechas Para llegar A nuestras mesas Recorre toda Una cadena Productiva Están los productores Con los cuales Desde Sedacruz Trabajamos Hombro a hombro Con programas De control sanitario Y vacunación Para garantizar Un alimento seguro Luego Están los mataderos Autorizados Que se encargan De la inspección Sanitaria Y de calidad Para entregar Un producto Certificado Cuando compres Carne de cerdo No olvides Verificar Que cuente Con el sello De un matadero Autorizado No fomentemos La crianza Y comercialización Clandestina Que pone en riesgo Nuestra salud Tengamos Un consumo Responsable Cuidemos Nuestra salud Cuidemos A nuestras familias Desde Sedacruz Les deseamos Felices fiestas Y un próspero año nuevo Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir Su cosecha De querasol En nuestros silos Garantizando La agilidad En recepción El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos De acopio Silos Alicor Pailón Y cuatro cañadas Kilómetro 104 En Guarnes En la planta Don Felipe Próximas aperturas Silos Mónica Pailón Silos Unipros Pasando Villa Paraíso Y silo Alicor 4 cañadas Kilómetro 100 Para mayor información Comuníquese con el asesor De campo De su zona O a los teléfonos 750 05 202 O al 721 3131 319 En Alicor Lo esperamos En cualquiera De estos puntos De acopio Para recibir Su girasol Nuestro personal Altamente capacitado Está listo Para atenderlo Las 24 horas Del día Por su seguridad Y la de todos Recuerde cumplir Con las medidas De bioseguridad Contra el COVID-19 Haciendo uso De barbijo En nuestras plantas Y puntos de acopio Juntos Sigamos cuidándonos Alicor Alimentamos Un mañana mejor La tecnología De otro mundo Está en nuestros suelos Krypton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Krypton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos De una agricultura Moderna y sustentable Ahora en Bolivia Estarán cubiertos Por Sol Kifar Empresa líder En la elaboración De productos farmacéuticos Agrícolas Y veterinarios Productos con calidad Internacional O ayuvantes Aceites Fertilizantes foliares Y de base Comodities Y hormonas Venga E integrese A nuestra cartera De clientes satisfechos Encuéntrenos En todo el país Llámenos 778-27-190 O visítenos En nuestra oficina central De la avenida Y landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas Tatumarchesan Tiene los implementos Agrícolas Que tu tierra Necesita Más de 75 años Innovando Y fortaleciendo La productividad En tu campo Con discos De arado Sembradoras Fertilizadoras Tolvas Autodescargables Que te ayudan A tener Una producción Óptima En tus tareas Agrícolas Tatumarchesan Solución para tus tierras Desde la preparación Del suelo Hasta la cosecha Importa y distribuye Para Bolivia Sassy Búmp 770 Feirendartig 0020 770 Feirendartig 0020 Semabro es reele Schätz diene Investing TULIP Internacional Limitada Agencia de viajes y turismo Calle Libertad Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina Oficina 200 Oficina 200 Saas Im ersten Stock Krakfeld Im deutschen Konzul Telefon 24 24 630 607 Oficina 200 35 29 745 No medas Oficina 200 Oficina 200 Telefon 72 40 0 24 E-mail Tulip arroba cotas punto com punto bo Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo estamos siempre a su lado ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto nuevos tiempos nuevas soluciones Continuamos con 64 municipios de desastre por sequía también preocupan incendios e inundaciones los efectos climáticos adversos que afectan a Bolivia están causando zozobras en el país La advertencia proviene del viceministro de defensa civil Juan Carlos Calvimontes ante la prolongada sequía el reinicio de incendios forestales y el peligro de inundaciones a partir de la segunda quincena de diciembre El panorama desalentador tiene su origen en una sequía que perdura desde mayo de 2022 y se extenderá según prevención del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Cenami hasta marzo del próximo año 64 municipios en 7 departamentos han sufrido el efecto de la sequía otros 62 municipios podrían también declararse en desastre hasta marzo puntualizó Calvimontes Chuquisaca es el departamento con más municipios incluidos en esta lista son 21 en total Cochabamba con 12 y Santa Cruz con 9 La Paz y Potosí reportan 8 municipios cada uno mientras que en Tarija y Oruro son 3 municipios los declarados en emergencia alertan riesgos en la economía por alza de inflación por encima del PIB el lunes 30 de mayo se desarrollará la primera reconstrucción del violento secuestro de 17 personas en las Londras prerio ubicado en el municipio del Puente en esta audiencia estarán presentes los dos únicos acusados y detenidos en la en la Gracias. 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 Gracias.